Amigos, en breve, el día de hoy les presento la entrevista con un obrero fílmico, un referente de que se puede hacer cine en nuestro estado y se puede hacer bien. Yo soy Ros y en voz de Johnny Olan conoceremos su trayectoria en este ámbito. Qué gusto saludarte, Johnny Olan, un orgulloso talento de Nanchital, Veracruz. Gracias, gracias. Pues un gusto también saludar a ti y a todo tu auditorio para que, pues, platiquemos un poco, ¿no? Sobre cultura y sobre cine y sobre cosas chidas que suceden aquí en Veracruz. Y sobre ti también. En su área, mí también. Exactamente. Oye, Johnny, ¿cómo es que, estando en Nanchital, tú decides que te quieres ir a estudiar la licenciatura en comunicación a la ciudad de Puebla? Bueno, mira, fue circunstancial porque cuando estaba en la prepa, ahí en Kineco Web 34, aquí en Nanchital, un día del estudiante, que ya ni me acuerdo cuándo se celebra, se hizo, pues, un evento ahí en el que de alguna manera me jalaron a mí para ser conductor del evento y echar cotorreo ahí con todos mis compañeros y demás. Y ahí fue como, como que me empezó a gustar la onda, como de lo que ni siquiera entendía que era la comunicación, ¿no? Ajá. Entonces, mi hermano estaba estudiando en Puebla, bueno, ya mi hermano ya había estudiado en Puebla, mi hermano mayor, y ya él estaba trabajando allá y demás. Y se me hizo factible irme a Puebla por como la cercanía con la Ciudad de México y pues como salir de Nanchital y vivir otra experiencia de vida, ¿no? Claro. Entonces, ya me fui allá y estando allá, que empecé a conocer un poco más de lo que realmente es la carrera de comunicación y demás, se da la oportunidad de ir a un casting de un corto que en ese momento estaba apoyado por el Fonca. Ok. Que se iba a hacer ahí en Cholula, en Puebla, y me acuerdo que sabes, pues obviamente yo no tenía ninguna intención de actuar ni nada, sino que más bien me ofrecí como asistente de la gente que iba a hacer el corto porque fueron a una estación de radio en la cual yo estaba empezando a hacer pininos, ¿no? Ok. Que era Radio World. Y luego, pues fueron a una entrevista de un programa de cine que se llamaba Elogio de la Imagen y entonces ahí conocí al que era el director de ese corto que se llama Iván López y fue como decidí decir, oye, pues si quieren yo voy ahí como a aprender y demás y todo y pues ya fue como me empezó a estar gustando como más ya la onda del cine, ¿no? Cuando ya lo empecé a vivir ya como en carne propia y pues a partir de ahí fue que ya empecé a participar en más cosas y más cosas e irme metiendo más y más hasta ahora, ¿no? Entonces la verdad es que no me arrepiento de haberme ido a Puebla, fue una etapa muy buena tanto de crecimiento personal como profesional y afortunadamente pues lo he podido ir aplicando a lo largo de los años, ¿no? Que eso yo creo que es lo más interesante. Oye, ¿siempre te ha llamado más la atención el cine que otra área de la comunicación? Sí, totalmente. O sea, digo, bueno, inicialmente me gustaba más la radio. Ok. Y por eso fue que incursioné como en ese programa de radio ahí y también había hecho mi servicio social en la misma Facu de Comunicación en un programa de radio que se llamaba Comunicación al Aire. Ok. Y también en la parte de producción más que en la locución. Pero sí, el cine es lo que más me jala, ¿no? De la televisión, la prensa, la radio, de cualquier tipo de cosas relativas a la comunicación. Sin duda el cine es lo que más me interesa, más me gusta. ¿Cuál fue tu primer trabajo en cine? ¿Trabajo que me hayan pagado o trabajo de, cómo se llama, de hacerlo? ¿Tu primera actividad relacionada ahí con el cine? Ah, bueno, pues fue lo del corto este que se llama Los Sentimientos y las Cosas, que es el que te platicaba, que fue el primero que estuve en Puebla. Que estuve prácticamente de staffer, ¿no? O sea, de jalacables, de, de, cargando cosas y demás. Ese fue el primer corto en el que estuve, ¿no? Básicamente. Y después de eso, el primer corto que ya yo hice, o sea, que ya, como que yo ya tenía un puesto como productor y parte del guión y demás, fue uno que hicimos acá en Anchital, que se llama Acá, aquí en su infierno, en el que actúa Alonso Chánové. Entonces, ese fue el primer corto ya mío, ¿no? Que, que, en el que trabajé. Y pues el primero en el que me pagaron, ¿no? Es el que ya, ya, este, cobré por realizar un servicio, ¿no? Este, de, de cine fue el de La Sangre de Dios, de Guillermo Arriaga. Ok. Que era parte de una película que se llamó Hablar con los dioses, que tuvo una historia muy, muy rara, porque no, pues no salió a la luz. O sea, estuvo muy, muy raro ese asunto. Pero bueno, en ese entonces actuó Demián Bichir con nosotros y Nicolás Echevarría en ese corto. Y bueno, ahí fue la primera vez que yo cobré por mis servicios cinematográficos como coordinador de extras de, de, del corto, ¿no? Y el primer proyecto en el que me beca para hacerlo fue el documental de En los tiempos de Chico Valderas, que fue el que gané la beca del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Veracruz, cuando era todavía yo un joven creador. En el, allá por el 2009, más o menos. Este, ese fue el primer proyecto becado, ¿no? O con una beca de, de una institución pública. Oye, con todo lo, lo vivido allá en Puebla, que evidentemente es una ciudad grande, ¿cómo es que decides regresar a vivir a Nanchital? Pues mira, fue circunstancial también porque cuando recién te egresé, haz de cuenta que yo egresé en diciembre del 2004, y en enero del 2005 ya me tenía yo una oferta de empleo acá, ¿no? Ah, ok. Como director de la Casa de Cultura de aquí. Entonces, pues fue por eso que me regresé y bueno, a partir de esa fecha ya no me he podido ir, ¿no? Este, estaba aquí ya todo, todo el tiempo y por eso es que la, la gran mayoría de la actividad de cine que hago, pues obviamente la hago acá, ¿no? O sea, a pesar de que de repente complicado porque no hay los elementos o no hay el equipo, ¿no? Técnico y humano de repente para hacer algunas cosas. Sí. Pero pues también he demostrado que sí se puede, ¿no? Cuando quieres hacer algo, por lo menos, sí, sí hay maneras de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso es que, que pues he seguido aquí, básicamente. Perfecto, Johnny. De todas las áreas en las que has participado en el mundo cinematográfico, como ya mencionabas, este sonido, staff, dirección, guión, ¿cuál es tu favorita? No, pues siempre va a ser la dirección, ¿no? Siempre va a ser lo, lo mejor que uno quiere hacer. Sin embargo, creo que tengo un talento ahí bastante agudo para la producción, ¿no? Creo que, creo que soy mejor productor que director, pero sí, sí, esas dos áreas definitivamente son las que más me atraen, ¿no? Definitivamente, aunque la dirección casi que he hecho ha sido más como de documental, no de ficción, y la onda de la producción para ficción me gusta muchísimo. O sea, la verdad es que sí, sí creo que tengo, este, potencial por ahí en eso. Ok. Y, y, pues bueno, cuando lo pueda ir desarrollando mejor, pues lo seguiré desarrollando más, ¿no? Oye, hablando de esto, ¿cuál es tu género favorito de películas? Pues yo creo que es el drama, ¿no? Digo, siempre el drama trata de, de cuestiones muy personales, de cosas que creo que mueven más que la comedia, o el terror, o la acción, ¿no? Este, creo que el drama siempre tiene ese, esa cosa que nos hace, que es impactante, ¿no? Para todos, en el sentido de, de las historias que se puedan tratar, las películas de ese género. Ese creo que es el, el género que más me gusta. Y, y bueno, también el, el documental, pues me ha estado jalando mucho, ¿no? O sea, quizá por su practicidad, entre comillas, de, de, de irlo haciendo como a tu paso, de irlo haciendo como a, con un cruz reducido, ¿no? ¿No? Eh, ¿no? Quizá un poco más íntimo, de repente, algunas cosas. Es lo que más me ha jalado como realizador, ¿no? O sea, realmente yo tengo una trayectoria más amplia y mejor como realizador documental que como realizador de ficción, ¿no? Ajá. Ok. Es que fue como más enfocado a, a eso. Ya nos platicabas que, que has colaborado con grandes personalidades del cine mexicano. ¿Tienes ahí alguna historia significativa para ti que hayas vivido con alguna de estas personas? Pues, sí, fíjate que, por ejemplo, cuando conocí a Yermo Arriaga, ¿no? Eh, fue a un hotel de Coatzacoalcos, antes, mucho antes de que se filmara la película y demás. Recuerdo que ya me habían mandado el guión y ya me habían dicho qué puesto iba yo a desempeñar como coordinador de extras. Y, obviamente, hice la tarea, ¿no? En el sentido de revisar bien el guión, de desglosar bien cuántos extras podían ser en cada una de las secuencias y todo el rollo. Claro. Para que cuando tuviera la plática con él, no fuera como de no saber absolutamente nada de la historia y ir y preguntarle a él como dudas muy puntuales acerca de los extras que él necesitaba. Ok. Entonces, cuando ya tuvimos esa plática, creo que él también como que dijo, ah, sí, 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 está la tarea, ¿no? Sí, sí, lo noté en su rostro como cuando ya empezamos a platicar. Sí. Que no pensó que un crew local, que un crew local, porque, obviamente, la gran mayoría del crew que él traía, pues, era gente ya muy profesional y demás de la Ciudad de México. Claro. Un grupo del extranjero también, que tenía el crew extranjero. como que cuando le dijeron no, pues es que ese chavo es de ahí como que dale chance para ver qué tal y todo y él platicó conmigo creo que se llevó una sorpresa grata saber que era yo también profesional evidentemente no tenía yo ni los contratos, ni las películas ni nada de muchos del equipo del truque que él tenía en cuanto a experiencia demostré mi profesionalismo ahí con él pues entendiendo su guión y pues desglosándolo bien para que él se sintiera tranquilo de que de alguna manera sabía lo que él quería o necesitaba en lo que a mí me correspondía, que era la cuestión de los sexos claro yo creo que esa fue como una muy buena onda y la otra pues digo aunque no tuvimos la oportunidad realmente de interactuar mucho o no tuve mucho la oportunidad de interactuar mucho con Tatiana Hueso cuando fue hicimos la tempestad en WhatsApp pues solamente fue como un pequeño fragmento de todo el documental de todo el documental se desarrolla en varios estados del país y demás también creo que esa experiencia chida de ver tus credits en pantalla y pues de haber participado en una película ganadora de cuatro arieles y de haber también una película que que se se exhibió en muchos festivales a nivel internacional y que también obtuvo otros premios pues yo creo que eso también se llena bastante claro obviamente esas dos han sido mis mis highlights ¿no? o sea mis cosas como más relevantes en ese sentido independientemente de los proyectos personales ¿no? porque por ejemplo ahora ¿no? de estar participando últimamente en el reto DOCS o de haber ganado las becas para hacer los documentales que he realizado y o que ahorita ¿no? que estoy precisamente en plena competencia todavía de lo del reto voto por corto ¿no? que es a nivel nacional y de alguna manera representar a Veracruz con Cecilia y la Felicidad que es el documental que realizamos para ese proyecto sí pues es pues es de las cosas chidas ¿no? que que te van pasando a lo largo de todo este tiempo independientemente de de pues haber ganado concursos locales ¿no? cuando se hacían aquí allá por el 2007 2008 todo hace mucho tiempo este y y pues eso yo creo que es lo que más me ha dejado ¿no? de cosas chidas independientemente pues de todas las relaciones que he podido inventar ¿no? de trabajo y de amistades y de conocer gente bichida y todo yo creo que eso es lo más más interesante ¿no? como como realizador que he tenido a lo largo de todo este tiempo claro proceso ¿no? que es el proceso docente tal cual se crea una sinergia chida porque luego también tú aprendes de los de los alumnos y aprendes también de ti mismo al tratar de masificar en lo que tú traes en la cabeza ¿no? que eso es lo que debe de hacer el docente o sea el conocimiento brindarlo para que se cree algo y pues ver que también pues algunos de los alumnos o gente que ha tomado el curso contigo pues sea agradecida en el sentido de de que pues lo que les hayas explicado les haya servido ¿no? entonces yo creo que eso está padre y en el caso de ser jurado pues pues también es una responsabilidad grande porque de alguna manera tú calificas los trabajos que hacen los demás ¿no? así como también te han calificado a ti exacto y te pones también de de un lado en el que bueno pues al final todos los juicios son subjetivos obviamente todos los que califican en siendo jurados lo hacen lo hacen de acuerdo a su conocimiento ¿no? y a las emociones que les da el trabajo que uno ve en pantalla pero pero tú siempre es subjetivo pues ¿no? y y creo que pues no me ha ido tan mal porque al menos con quienes he hecho las ternas ¿no? como jurados pues hemos casi siempre tenido como el mismo como el mismo veredicto de alguna manera ¿no? han sido pocas las veces en las que quizá haya habido alguna diferencia pero pues eso también me indica a mí que que pues no estoy tan errado ¿no? en la calificación que estoy poniendo o que estoy haciendo para tal o cual proyecto sí Johnny ¿qué fue lo que te llevó o lo que te movió a convertirte en un promotor del cine mexicano y sobre todo como ya mencionabas de la región sur de nuestro estado mira fíjate que ahí fue un caso curioso porque justo cuando yo ya estaba como dispensando en retirarme de la realización o sea como de ya sabes jubilarse ya sí ojalá jubilarme porque eso sería que me pagaran más bien como retirarme por el rollo de que de que a lo mejor no había alcanzado el nivel que yo hubiera querido ¿no? ok en cuestión técnica en cuestión de realización todo estaba yo así como ya de chin pues ya no le veo futuro a este rollo ya como que ya no quiero ¿no? o sea como como en un estado un poco de desánimo sin embargo algo que siempre pensé fue que yo quería estar ligado al cine de alguna manera entonces anteriormente había estado en festivales de cine ¿no? en la ciudad de Guanajuato en Querétaro en Puebla y entonces de ahí es donde me nace decir bueno pues si ya no me voy a poner a hacer cine ¿no? está bien o sea ya no quieres hacer cine está bien no hay bronca pues entonces ahora conviértete en promotor y pues si eres un promotor del cine pues siempre vas a estar ligado al cine ¿no? aunque ya no hagas cuotos aunque ya no hagas películas aunque ya no trabajes en producciones claro pues siempre vas a estar conviviendo con los productores con los directores con los actores y vas a estar viendo material nuevo siempre y entonces ahí es donde nace pues el festival de Cine Oro Negro que hasta la fecha lo tenemos vamos para nuestra sexta edición ahora del 24 al 27 de junio que pues ya por razones pandémicas la vamos a tener que hacer mitad virtual mitad presencial o un cachito muy cachito muy cachito de presencial y casi todo a lo virtual para no perder el hilo ¿no? porque digo yo entiendo que hay muchos festivales que lamentablemente cancelaron o pospusieron desde el año pasado yo estaba en ese proceso pero después lo hice virtual logré abrir una sala virtual para poder exhibir los puntos del concurso y ahora pues también vamos a tener de nueva cuenta la sala virtual y vamos a exhibir algunas cosas de manera presencial y vamos a tener algunos talleres para niños de animación y vamos a tener también algunos conversatorios y así ¿no? vamos a tener realmente muy pocas actividades pero sí queremos que el festival siga digo al final parece que la pandemia está empezando a llegar a su fin ¿no? Ojalá con todo este asunto de las vacunas y todo este rollo pues parece que el próximo año ya pudiéramos estar hablando y que ya volveríamos a los eventos presenciales al 100% y demás entonces pues confío en que para el séptimo festival ya podamos volver a las actividades como antes las teníamos ¿no? Entonces por eso no quise que el festival se cayera ¿no? y decidí hacerlo el año pasado totalmente virtual y este año pues viste y matas ¿no? de acuerdo a las a las formas que las autoridades de salud pues también nos lo vayan indicando pero pero sí aunque sean funciones y actividades con poquita gente pero no dejarlas de hacer porque sí la meta es que hace falta ¿no? por ahí he decidido volverme pues promotor de cine a través del festival de cine y además hay todo un equipo que te respalda ¿no? en esta cuestión del festival Sí, sí siempre hay chavos y gente interesada hay patrocinadores ¿no? hay instituciones de gobierno que también de alguna manera se suman medios de comunicación y gente que a lo mejor ni siquiera viene al festival pero aporta una cantidad económica a través del crowdfunding para que el festival se realice entonces sí, sí pues hay una comunidad de alguna manera que tampoco uno puede dejar ir ¿no? Claro ya que se muera el evento Oye ¿alguna vez has pensado cambiarte a otra ciudad más grande para poder desempeñarte también en esta cuestión cinematográfica pero ya a un nivel quizá más te digo más elevado? Fíjate que sí pero no tanto ¿sabes? Creo que creo que si yo por ejemplo voy a la Ciudad de México quizá me pueda ir muy bien a mí personalmente sí quizá sí me pudiera ir a mí muy bien personalmente pero no estaría yo cambiando nada ni logrando nada ¿sabes? quizá es un sueño como muy romántico si tú quieres muy utópico pero me gusta más como tratar de ser agente de cambio en el lugar en el que vivo y honestamente yéndome a la Ciudad de México voy a ser uno más de tres mil cuatro mil ocho mil diez mil personas que se quedan exactamente a lo mismo que tienen mucha más experiencia que tienen ¿no? entonces acá de alguna manera soy de los pocos ¿no? soy de los que marcan diferencia soy de los que mueven ¿no? o sea yo me voy de aquí obviamente el festival se muere sí y se deja o se queda ese hueco ahí que quién sabe cuándo alguien lo puede llenar entonces yo creo que la cosa aquí es seguirle aquí para que pues esto dure más tiempo y pues en algún momento también alguien más que haya seguido las actividades del festival durante años pues diga ah pues ahora yo tomo la batuta ¿no? pero pero no puedes generar eso si no hay continuidad entonces yo creo que quizá en unos 10 años más que el festival tenga 15 ediciones o 16 ediciones podamos ya decir algo de que ya se vio formación ¿no? de que niños que tomaron el taller conmigo ahora en el 2021 sean ya realizadores este chidos ¿no? haciendo cosas interesantes en otros países en otro lugar eso es lo que yo creo que vale más la pena que pues intentar hacerla en la Ciudad de México o en Puebla o en Jalapa o en cualquier otro lugar al final creo que he sido bien recompensado o sea porque como te decía ya he trabajado profesionalmente aquí sin necesidad de irme obviamente el trabajo no es como para que yo viva de eso eso también lo tengo muy muy claro pero bueno gracias a eso también me han caído otros trabajos ¿no? que me han permitido seguir manteniéndome ¿no? y no dejar de hacer lo que realmente me gusta ¿no? entonces yo creo que todo es como complemento y hay como una relación chida de que cuando tú das recibes claro exacto sí sí como tú mencionas has tenido muchos beneficios además pues tu familia está allá ¿no? sí mi familia está acá digo mis amigos mucha gente que conozco y pues al final pues soy de acá ¿no? o sea yo respeto muchísimo a toda la gente que es de aquí y se ha ido a triunfar a muchos otros lugares ¿no? mi hermano es uno de ellos ¿no? mi hermano está en otro país incluso entonces eso está padre o sea yo no no tengo bronca con eso está chingón pero pues bueno a lo mejor yo no nací para eso o sea yo no nací para quedarme aquí para marcar diferencia aquí para hacer que la gente de aquí tenga otra visión tenga otras oportunidades y no voy a negarlo que también haciendo eso gano dinero ¿sí? o sea también no es como que no no voy a hacer hipócrita de decir ah no si yo todo lo hago por todo el amor al arte o sea no o sea no porque o sea obviamente hago muchas cosas gratuitas hago muchas cosas ¿cómo se llama? de buena onda y ayuda y todo pero pues también lo que te decía gracias a ese tipo de cosas luego vienen las cosas remuneradas exacto ¿no? de estar dando dando y dando recibes das 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 recibes das das recibes entonces pues no me ha ido mal exacto sí y lo estás logrando Johnny de verdad que si estás estás poniendo a Nanchital ahí en el foco y con este festival pues mucho más ¿no? como tú dices ahora la tecnología nos permite también hacerlo de manera virtual y pues puede llegar a cualquier parte del mundo ¿no? entonces te digo sí sí estás marcando marcando esa diferencia oye y por ejemplo para el concurso de cortos perdón por ejemplo para el concurso de cortos nosotros recibimos proyectos de Australia de Corea del Sur de Irán de Finlandia de de Bélgica de Alemania de España de Uruguay Argentina Brasil Estados Unidos o sea de muchos países de más de 20 países hemos recibido proyectos entonces ya eso indica que el festival va adquiriendo pues una relevancia de que la gente de otros países nos ve como una posibilidad seria de competencia claro y de proyección para sus trabajos entonces yo creo que eso es lo importante sí Johnny ¿cuál crees tú que para ti es el mayor premio o reconocimiento que has recibido? va a sonar este romántico pero una vez a mis hijos que digo que son cuates cuando iban en la en el kinder hace como dos años más o menos unos tres años digamos los iba yo a ir a dejar al kinder yo con ellos ahí caminando en la calle y uno de ellos me dijo papá tú eres el jefe de oro negro ¿verdad? ya sé sí sí dice porque nosotros somos los mini jefes entonces qué mayor premio que ese quieres que tus hijos reconozcan lo que haces ¿no? este ubiquen a su papá como una persona líder y ellos también quieran ser parte de alguna manera de eso entonces eso ni el cheque más grande ni el 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 que además de esas cosas lo va a superar creo que esa es la la onda más más chida que me el mejor reconocimiento que he tenido en mi vida ha sido eso de mis hijos que además has tenido muchísimos más ya nos platicamos también de todas las becas y los premios y los concursos y todo esto has tenido una larga trayectoria sí pero nada de eso se compara a que a que tus hijos este te ubiquen no como claro como alguien importante entonces digo incluso en uno de los festivales en la cuarta edición hace dos años fue la última presencial totalmente eh llevé realidad virtual a su kinder ah eh entonces fue un rollo bien chido porque unos unos amigos de la ciudad de México de una empresa que se llama Vortex que son súper chidos eh vinieron hasta acá a Nanchital a Cuatza y a Mina y dieron funciones de realidad virtual gratuitas todas ¿no? este para los chavitos y la gente y todo y yo pues parte de eso fue yo quise llevar al kinder de mis hijos eso ¿no? para que mis hijos experimentaran eso y ellos incluso se sintieran orgullosos de que de que eso que estaba llegando a su kinder lo había llevado papá ¿no? y ellos sabían muy bien que eso era gracias a su papá claro ¿sí? entonces te digo podré seguir ganando becas y premios y todo lo demás nada se va a comprar con eso nada Johnny con esta larga trayectoria que tienes en el ámbito artístico cultural profesional cinematográfico ¿qué consejo le darías a todos estos chicos de las nuevas generaciones que quieren incursionar en este ámbito? pues lo primero es que tengan tolerancia a la frustración ¿no? porque no todo es inmediato no todo es gratuito ¿no? en el sentido del trabajo que sean constantes y que traten de dar antes de recibir o sea creo que eso es algo bien importante cuando tú das recibes ¿no? invariablemente entonces yo como te decía yo también empecé haciendo talleres gratuitos y es todo gratuito y todo gratuito hasta que el momento en el que ya me empezaban a contratar para dar esas cosas gratuitas pero ya pagadas para mí ¿no? o que ya puedo yo abrir talleres con costo y que tenga yo cupo ¿no? gente que sí diga ah ese güey sí sabe ese sí me gustaría ir a tomar un taller ahí con él ¿no? entonces esas son de las cosas que creo que les van a dar resultados ¿no? dependiendo a lo que se quieran dedicar y obviamente ver mucho cine ¿no? por supuesto y intentar hacer las cosas un gran maestro Ricardo Bénez quizás supongo si lo conoces uno de los mejores directores veracruzanos que hay nos decía en alguna clase porque también fue mi maestro en alguna clase la mejor cámara es la que tú tienes porque evidentemente te podamos decir de los modelos más padres caros y los lentes más extra estrafalarios y demás pero si tú no tienes acceso a ellos ¿de qué sirve que existan? exacto sin embargo si tienes tu celular si tienes tu handycam si tienes tus cámaras ¿no? reflex para poder grabar y hacer cine pues eso es lo mejor que tienes y eso es ¿no? lo que vas a ocupar entonces yo creo que ese es el otro consejo que les daría ¿no? que empiecen a experimentar con lo que tienen e irse profesionalizando también poco a poco o sea porque pues tampoco no todo es empírico ¿no? o sea creo que creo que firmemente en que la capacitación es importante ¿no? mucho y que las relaciones se generen padres ¿no? o sea que haya cosas de ganar ganar y mucho espíritu colaborativo porque al final el cine es eso es un arte colectiva no es individual entonces yo creo que eso sería lo más que les pudiera decir ¿en qué andas ahorita Johnny? aparte del festival ¿cuáles son tus planes? mira pues ahorita tenemos lo del voto por corto que finaliza dentro de una semana el 11 de de junio ¿sí? finaliza el 11 de junio y después de eso pues trataremos de festivalear ese corto y otro que también está pendiente de quedar en selección que fue el que hicimos el año pasado el de Profe 2.0 que también participamos en el reto 12 el año pasado ok eh y bueno hay una serie de proyectos por ahí eh de grabar unos videos en 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 algunas comunidades por acá eh y después ver si el próximo reto que sea en octubre a lo mejor le entramos a lo mejor no eh o ver que otro concurso entramos o sea digo todavía hay hay Johnny para rato en el sentido de la realización y pues el festival pues tiene que seguir o sea el festival va a tener su sexta edición ahora en unas semanas eh y seguiremos también haciendo la misma promoción haciendo talleres posteriores al festival ¿no? eh y seguir fomentando el séptimo arte aquí en la región sur del estado y seguir siendo referencia también de esta de esta industria cinematográfica aquí en Veracruz y pues seguir chameando duro sí por último Johnny ¿dónde te visualizas en unos diez años? ¿o qué haciendo qué? yo creo que seguir con el festival voy a seguir con el festival definitivamente y yo creo que ya voy a tener otra bola de cortos quizá una película ya apoyada por instituciones gubernamentales ya con algo más este forma con una distribución ya más armada y tener como otras otras cuestiones ¿no? en relación al asunto del cine y pues seguir creciendo digo ya para dentro de diez años mi hijo pequeño va a tener diez y mis otros van a tener dieciocho entonces quizá los de dieciocho alguno de ellos me sigue al paso ¿no? o no no lo sé digo no me importa si son ingenieros o arquitectos o lo que ellos quieran ser ¿no? mientras de alguna manera sean sensibles al arte y hagan lo que ellos quieran yo no los voy a forzar a seguir mi camino a eso pero pues ahí se irán dando las cosas ¿no? yo soy muy me gusta vivir el presente digo o sea yo sé que uno debe de planear su jubilación sus retiros y muchas cosas a futuro pero creo que el día o la vida es hoy ¿no? así es y para que haya mañana te tienes que cuidar y hacer bien las cosas hoy y así ¿no? sucesivamente para para tener futuro ¿no? o sea vaya hasta cuestiones personales como cuidar tu alimentación hacer un poco más de ejercicio son cosas que estoy haciendo ¿no? ya casi a casi mis 40 años entonces muy joven aún sí según ya 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 casi alcanzo el registro de la vacuna próximamente sí por un poquito te faltó sí me faltó un poquito pero bueno yo creo que ya en la siguiente tanta ya me puedo registrar todavía perfecto Johnny pues un honor un honor haber tenido esta plática contigo porque sin duda tu historia de esfuerzo de superación de trabajo de compartir nos inspira no solo a los que están en el mundo del cine sino también a los que no pero que queremos también alcanzar nuestros sueños y hacerlo con calidad pues gracias a ti y al espacio que me brindas y pues espero que esta plática como dices pues le sirva a quienes nos escuchen y nos vean y que pues que sigamos trabajando todos juntos ¿no? en pro de una mejor sociedad y de mejor Veracruz y a seguirle dando lo duro que medio sí así es y estoy segura que así va a ser te digo eres una persona que inspira no solo a tu comunidad sino también te digo haces eco has hecho eco en muchas otras localidades en todo el estado en México y por supuesto en otras partes del mundo entonces de eso se trata también estas entrevistas de demostrarte digo que en cualquier parte donde estés haciendo lo que te guste hacer se puede hacer y se puede hacer bien sí definitivamente la cosa es querer hacerlo exactamente prepararse como tú dices capacitarse esforzarse y poner manos a la obra así es pues muchísimas gracias Johnny y muchísimas gracias también a todas las personas que nos están acompañando a través de este video recuerden darle like comentar compartir suscribirse y activar las notificaciones yo soy Ros y nos vemos en el siguiente en voz de en breve bye bye